De paso, estabas pensando en algo Que olvidas a medida que vienes tú Yo creo, tú sabes, pienso lo mismo Lo olvido a medida que eres tú Y todo lo que pienso está en suspenso No prefiero nada antes que seguir así Yo creo, tú sabes, pienso lo mismo El ritmo se reinventa desde ti Detienes el paso, creas la marcha Que avanza a medida que vienes tú Y todo lo que piensas está en suspenso No prefiero nada antes que seguir así